Se podía evitar el crimen, el femicidio de Valentina. Ella había quedado huérfana porque su mamá había sido asesinada también en un femicidio, pero ahora ella fue víctima. Guille, y las felicias hablan de heridas de larga data. Es una chica que estuvo bajo la violencia de su novio durante largo tiempo, pero parece que nada pudo hacerse para evitar este asesinato. Una chica de 19 años que ya había perdido a su mamá también en manos de un femicida. Nos está por atender enseguida el doctor Marcelo Sobrino. Es el jefe de fiscales de la región porque hay más datos. Había más pruebas, huellas, pistas que permitían indicar que Valentina estaba bajo violencia. Y una excusa, Guille, que se dio en las primeras horas por parte de este hombre diciendo que todo se trataba de una pelea, de gente que había entrado a su casa y que habían matado a Valentina de un disparo, algo que ya fue confirmado por la autopsia, que no fue así. No había disparo, había golpes y él es el principal acusado. Estamos en IA con el doctor Sobrino. Marcelo Sobrino, nos escucha usted. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. Doctor, según la autopsia, entre las causas de muerte están golpes, también heridas de arma blanca o punzantes, pero hay un hematoma subdural que hubo un abandono de persona, o sea, tuvo una agonía, Valentina. Sí, Guillermo, así es. Por eso también se le imputa el agravante del artículo 80 de ensañamiento. Digamos, el sufrimiento de la víctima abona esa hipótesis y por eso también se le indaga por esa causal de agravamiento del domicilio. Ahora, Sobrino, además de esta agonía, hablábamos de heridas de larga data. Esto quiere decir que ella ha venido sufriendo la violencia de género en el último tiempo. Sí, justo estaba hablando hace un ratito con el fiscal de la causa, el doctor Burlesaga, y él me manifestaba, sí, además de las heridas, digamos, hematomas, equimosis, que existen en el cuerpo de Valentina, que no eran del día en que se produjo el hecho, que eso da un parte, digamos, respecto de la violencia de género. También hay varios testimonios de amistades, de familiares y demás que tenían conocimiento de la situación y, bueno, lamentablemente no se pudo hacer nada porque no hubo denuncia a nivel policial o judicial. Sobrino, pero usted está diciendo algo importante. ¿Usted dice que el entorno de Valentina sabía que ella era sometida a estos golpes? O por lo menos, no sé si todo el entorno, por lo menos algunas personas que han declarado. Y hay otra cuestión. El asesino trató de elaborar una coartada diciendo que fueron víctimas de una patota, un ataque. ¿Cómo fueron hilando como para determinar que él era el criminal? Mire, en realidad eso se llama indicio de mala justificación. Cuando el testimonial, en este caso, o bien normalmente ocurre cuando hay una indagatoria, en este caso partió como una testimonial, o sea, la policía toma conocimiento como testigo del señor País. Él aduce que Valentina tenía un disparo de arma de fuego y que esa fue la única violencia que supuestamente sufrió Valentina. Luego, con los informes médicos y la autopsia, se contrasta esa situación y se ve que es una mentira. Que la realidad es que tiene varias lesiones, algunas anteriores de larga data, que no tienen que ver con el caso específico, sino solamente en la interrelación con la violencia de género. Otras que no son mortales, que son heridas pulso cortante, sobre todo en el cuero cabelludo. Y específicamente golpes y la producción de un hematoma intracranial que le produce el óbito a Valentina, digamos, a través de, entienden, golpes de puño o de patadas en la cabeza. Ahora, ella quedó huérfana por un femicidio. Conocía bien esta situación y de hecho había una casa donde daban atención a personas vulnerables. ¿Se pudo tomar contacto con ellos para saber más? No solo los familiares, sino también las personas que concurrían a esa casa para saber si esto se podía evitar, si hubo antecedentes de violencia. Bueno, esas son medidas que está tomando el fiscal. Algunas de esas personas tal vez han declarado ya en el día de ayer y está tomando esas medidas en el día de hoy para ir abonando la causa y no dejando ninguna laguna. Entendemos que con los testimonios que ya se han brindado según me dice el fiscal, está absolutamente probada la situación de violencia de género y por supuesto eso va a ser adunado por la gente de la casa de contención si es que han tomado conocimiento de la situación de Valentina. El doctor Marcelo Sobrino es fiscal general de Azul y ha tenido la amabilidad de responder nuestras preguntas. Doctor, muchas gracias. 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 Gracias.